Yo soy Lucy y te doy la bienvenida a Cursos de Inglés ATS, donde te llevo paso a paso hasta que tú logres alcanzar tu meta de aprender inglés. Y hoy seguimos practicando Want to y la contracción Wanna. Esta lección está dividida en tres partes y esta es la número dos. Yo te preparé una guía de estudio que fue diseñada específicamente para esta lección. Lo único que tienes que hacer para descargarla absolutamente gratis es seguir el enlace que está en la descripción de este video. Y recuerda que nosotros publicamos nuevas lecciones todos los lunes, miércoles y viernes. Así que si no te las quieres perder, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Pero lo más importante es que presiones esa campanita y así te va a llegar una notificación cada vez que yo publique una lección nueva. Así que, ¡empecemos! Y aquí tengo mis apuntes. Yo voy a leer una oración y tú la tienes que completar usando WANTS TO o si no WANTS TO. ¿Estás listo? So, here we go. Number one. I, blank, have a picnic tomorrow. ¿Cómo puedes completar esta oración? ¿Será que usas WANTS TO o WANT TO? ¿Hm? Y la respuesta es WANT TO. I, WANT TO, have a picnic tomorrow. ¿Y será que aquí puedes usar la contracción WANTS TO? Y la respuesta es sí. También puedes decir, I wanna have a picnic tomorrow. Yo quiero tener un día de campo mañana. I wanna have a picnic tomorrow. Number two. George doesn't, blank, work in his garden. How do you complete this sentence? WANTS TO or WANT TO? And the answer is WANT TO. Aquí la respuesta es WANT TO. George doesn't want to work on his garden. George no quiere trabajar en su jardín. George doesn't want to work on his garden. Pero aquí, ¿por qué no podemos usar WANT TO? Si nos estamos refiriendo a George, es decir, he. Y según recuerdo yo, para he, she, it, se le agrega una S al verbo. Entonces, ¿por qué no puedo decir WANT TO? Y aquí está la respuesta. Sí, se le agrega la S a los verbos cuando estamos usando he, she, it. Pero, solo en oraciones afirmativas. Aquí, como puedes ver, estamos usando el auxiliar DOESN'T. Y DOESN'T ya tiene la S. Así que el verbo tiene que ir en su forma simple. Escucha de nuevo. George doesn't want to work on his garden. Y ahora, la pregunta es, ¿será que podemos usar la contracción WANT TO? Sí, escuchen. George doesn't want to work on his garden. Number three. Listen. Karen, blank, take her children to the zoo. So, what do we use? WANT, TO, or WANT TO? And the answer is, WANT TO. Karen wants to take her children to the zoo. Karen quiere llevar a su hijo al zoológico. Karen wants to take her children to the zoo. And, can we use WANT TO? Hmm, ¿será que aquí podemos usar WANT TO? Y la respuesta es, ah, 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 ah. Aquí no se puede usar WANT TO. Pero, ¿y por qué no? Recuerda que WANT TO es la contracción de WANT TO. Pero, aquí, como el verbo tiene la S, esa S rompe, la contracción WANT TO, y no se puede usar. Así que, la única opción es decir así. Karen wants to take her children to the zoo. Number four. Mr. and Mrs. Sanders don't, blank, go to the movie theater. WANT TO, WANT TO. What's the answer? WANT TO. Listen. Mr. and Mrs. Sanders don't, want to, go to the movie theater. El señor y la señora Sanders no quieren ir al cine. Mr. and Mrs. Sanders don't want to go to the movie theater. Y aquí, ¿será que podemos usar WANT TO? Y la respuesta es, sí. Así lo podrías decir también. Mr. and Mrs. Sanders don't want to go to the movie theater. Solo ten en mente que WANT TO es una contracción informal. Number five. Do you, blank, go to the shopping mall? So, what's the answer? WANT TO, WANT TO. And the answer is, WANT TO. Do you want to go to the shopping mall? ¿Quieres ir al centro comercial? Do you want to go to the shopping mall? Y la respuesta es siempre, sí, por supuesto. Pero si tengo dinero para comprar, porque si no, me quedo con las ganas. Do you want to go to the shopping mall? Y aquí, ¿será que podemos usar la contracción WANT TO? Por supuesto, sin ningún problema. Do you want to go to the shopping mall? Number six. I, blank, see a play. So, wants to, want to. And the answer is, WANT TO. I want to see a play. Yo quiero ver una obra de teatro. I want to see a play. Play, hablemos de esta palabra un poco más. Play, si la usas como un verbo, entonces significa jugar, practicar un deporte, o tocar un instrumento musical. Play, pero si la usas como un sustantivo, entonces en ese caso significa una obra de teatro. Play. Play, I want to see a play. Y tratemos de usar la contracción WANT TO. ¿Será que se puede? I want to see a play. Por supuesto, por supuesto que sí se puede. I want to see a play. Number seven. My friend, blank, sleep all day. What do you choose? Wants to, want to. And the answer is, WANTS. WANTS TO. My friend wants to sleep all day. And I do too. Yo también. Mi amigo quiere dormir todo el día. My friend wants to sleep all day. Ahora, esta es la pregunta. ¿Será que podemos usar WANTS? A ver, ¿tú qué dices? La respuesta es no, no se puede. Porque el verbo tiene una S. WANTS TO. Y esa S lo arruina todo. Entonces no se puede usar WANTS. La única opción es decir, My friend wants to sleep all day. Dichoso, ¿verdad que sí? Yo también quiero dormir todo el día. ¿Qué te parece? ¿Te apuntas? Number eight. Does Brenda, blank, decorate her bedroom? What do you choose? WANTS TO or WANTS TO? What do you say? ¿Qué dices? Y la respuesta es WANTS TO. A pesar de que estamos hablando acerca de Brenda, es decir, de SHE, no le podemos agregar S al verbo. A ver si te acuerdas por qué. Sí, porque está en la auxiliar. Y después de la auxiliar, el verbo tiene que ir en su forma simple. Así que la oración quedaría así. Does Brenda want to decorate her bedroom? Y si probamos a usar la contracción WANTS, veamos. Does Brenda wanna decorate her bedroom? Sí, suena re bien. Así que sí se puede. Brenda quiere decorar su dormitorio. Does Brenda wanna decorate her bedroom? ¿Ready for number nine? Here we go. Larry, blank, buy a new car. Wow. So, what is it? WANTS TO or WANT TO? And the answer is WANTS. WANTS TO. Larry wants to buy a new car. Larry quiere comprar un carro nuevo. Larry wants to buy a new car. Y aquí podemos usar WANTS. Ah, 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 ah. Aquí no se puede usar WANTS porque apareció la S. Y esa S nos arruinó. Nos arruinó la contracción. No podemos usar WANTS. Así que la oración correcta es decir, Larry wants to buy a new car. And finally, number 10. Here we go. Joe doesn't blank, get up early. Joe doesn't blank, get up early. Hmm. So, WANTS TO or WANT TO? And the answer is WANT TO. Let's check it out. Larry doesn't want to get up early. Ay, pero ya aquí no entiendo por qué no le agregamos S al verbo. ¿Por qué no decimos WANTS TO si estamos hablando acerca de Larry? Es decir, de él. ¿Y para él? O sea, para he, she, it. ¿Verdad que le tenemos que agregar S al verbo? Sí, pero únicamente en una oración afirmativa. Y aquí esta oración, ¿verdad? Que no es una oración afirmativa. No, es una oración negativa. Y tiene el auxiliar. Y si está el auxiliar, el verbo tiene que ir en su forma simple. Así que la oración quedaría así. Larry doesn't want to get up early. Larry doesn't want to get up early. ¿Y aquí podremos usar la contracción? Por supuesto, sin ningún problema. Larry doesn't want to get up early. Homework y te tengo tarea. En los comentarios que están aquí abajo, tienes que escribir una oración usando WANT TO y otra oración usando WANTS TO. Recuerda que yo te preparé un listado con todas estas lecciones para que tú las puedas ir estudiando en la secuencia correcta. Te dejo el enlace aquí abajo, abajo de este video, en la descripción de este video. Gracias por acompañarme en esta lección y espero verte a la próxima. Hasta pronto. Adiós.